hola gominos aquí obo 357 aquí un nuevo episodio de esta fabulosa serie llamada animática 2 expert así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra y bueno yo sé me lo vienen diciendo desde hace mucho babo las maquinarias del immersive engineering son para comenzar no son bueno que me estoy quitando la experiencia a ver que las maquinarias del immersive engineering son para comenzar lo se va pino lo sé lo que pasa que babo cometió la babosada del día yo sé que las maquinarias del immersive de ingeniería son para darnos energía cuando estamos comenzando en este pack de mod ya en este momento son ineficientes o sea estoy produciendo energía que produce muy poca energía esa es la palabra produce muy poca energía pero bueno como ya saben ustedes que quiero prácticamente hacer todas las maquinarias todos los ítems que tienen los mod que tiene este pack de mod pues ni modo a tocaba hacerla lo que pasa que vamos a hacer todas las cosas al revés aparte de eso de que bueno babo comete la gran babosada de que no sabe jugar no sabe jugar minecraft este lo que babo ha hecho en 84 episodios creo que llevamos 84 episodios 85 episodios ya no recuerdo lo que babo ha hecho 34 episodios estaba viendo algunos otros creadores de contenidos de youtube que han jugado animática los otros creadores de contenido lo han hecho en 20 episodios va bueno vamos tiene que hacerlo en 80 episodios porque así es babo ni modo el mundo bizarro de babo que le vamos a hacer pero bueno así hemos estado avanzando como pueden ver tenemos este generador de que captura la energía de los rayos tenemos los molinos de agua tenemos el generador termoeléctrico y así poco a poco hemos ido avanzando en los generadores de energía del immersive engineering por lo que he visto tutoriales en internet hay que ir como poco a poco ir avanzando poco a poco en los capítulos porque si nos fijamos hay cosas de de los capítulos que están más abajo de los ítems que están muy muy abajo hay cosas que todavía no podemos craftear porque nos faltan ítems entonces por lo que yo he podido entender días después de 80 episodios hay que como que ir paso a paso ahí cuando te quedas trabado en algún en algún capítulo de algo que ya no se puede craftear porque necesita algunos ítems avanzado pues hay que ir avanzando en los otros capítulos en orden como están aquí entonces ni modo había que avanzar en el immersive engineering cuando no podías entrarle al industrial craft todavía porque se estaba complicado y así pero al principio la energía del immersive engineering era lo principal para poder producir energía y babo no en un principio se fue a producir energía con el mod mecanism que fue lo que empezamos a hacer nosotros o sea es que babo es goloso o sea no 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 se pudo resistir entonces ni modo bambino este yo aprecio mucho los comentarios que me dejan diciéndome babo pero las maquinarias del immersive engineering no produce mucha energía pero bueno tocaba le tocaba al momento al immersive engineering aparecer y mi modo varias cosas que quiero hacer varias cosas en las que quiero avanzar no creo que las hagamos todas hoy porque hay cosas que te quiero mostrar que no te había enseñado una de ellas es el cuchillo de corte de cuarzo de certus aunque ya lo hemos utilizado no te había dicho para que se hace el crafteo de esto muy sencillo ya lo habíamos utilizado anteriormente porque a éste se utiliza para poder craftear estas anclas de cable que bueno no te lo he mostrado pero éstas es éstas zancas de anclas de cable las he utilizado muchísimo precisamente para que los cables no se conecten entre sí no sé no sé si te das cuenta pero estas anclas de cable son para que los cables del mismo color no se conecten entre sí entonces las he usado mucho aunque no te lo he mostrado pero bueno son para eso aparte de que estas anclas de cable se utilizan también para craftear las que se llaman las fachadas del ápice energetis que si te das cuentas éstas no se puede ver el crafteo a mira si se muestra el crafteo en el jay se craftean de esta forma que aquí cuando las buscas en el jay no salen aquí cuando las buscas en el jay no salen como puedes ver si te muestra el crafteo pero no salen en el jay no las puedes no sé por qué no aparecen en el jay pero si se pueden craftear entonces bueno que esas son para ocultar los cables del ápice energetics en fin bueno tenemos eso entonces hay varias cositas que estuve investigando que no sabía hay mods fabulosos que tenemos que estuve investigando y entre ellos estaba viendo que tenemos del del complemento de este del ex nihilo tenemos un mod que se llama el ex compreso y tenemos un auto sif que es muy parecido a este que ves aquí pero éste lo colocas en tu mundo y como puede ver tiene un hombrecito ahí adentro que le puedes colocar una de estas mallas ya no recuerdo si aquí o aquí aquí y le das energía y va a ser la misma función que tenemos aquí automatizada la va a ser esta maquinaria pero con energía bueno ahorita no la voy a colocar porque no quiero consumir energía esto no lo voy a romper porque tenía una crafteada con anterioridad y la quise romper y la perdí no sé no sé este pero te voy a mostrar el crafteo es bastante sencillo vamos a buscarlo aquí ex compreso mira aquí lo tienes creo que es auto hammer no auto compresa hammer auto sif es este mira el crafteo es bastante sencillo bueno lleva bloques de hierro pero nada nada complicado y te da esta maquinaria que como puedes ver aquí le pones tú la malla que tú quieres le colocas energía aquí introduces los ítems y aquí te va sacando el subproducto ya sabes que cuando le colocas un producto bueno esto no lo muestra aquí vamos a ver dónde están los diferentes sif le colocas algún producto te va sacando un subproducto y así van funcionando estos tipos de maquinarias es lo mismo que hacer esto por esto lo hace es automatizado con esta energía y lo fabuloso de esta maquinaria bueno luego no lo voy a enseñar aquí pero lo fabuloso de esta maquinaria es que cuando le das energía ves al hombrecito trabajando ahí como si fuera esto y ya esto está fabuloso tenemos también también este auto compresor que éste no sé exactamente cómo funciona esto es esto es para comprimir creo esto le das energía y esto sirve para comprimir cosas no sé no aquí no me lo muestra no me muestra el funcionamiento aquí pero esto sirve para comprimir cosas este este me lo crafte a ver si lo puedo romper no es que se pierde cuando lo rompes así ves se pierde pero el crafteo bueno es bastante sencillo a ver un momento que me están llamando bueno ya estoy de regreso y ya tengo la maquinaria otra vez crafteada porque bueno ya sabes que la perdí una vez que la rompí o sea es que al al trato de quitarla con un pico pues sobre todo con este desansamblador atómico pues se rompe el crafteo ya lo pudiste ver es bastante sencillo y lo puede ver en el jay y al colocar esta maquinaria le das energía pues lo que hace es comprimir ya sabes que para poder extraer de los ores necesitas comprimirlos en para poder extraer ores o diferentes ítems de alguna piedra necesitas comprimirla en sus diferentes versiones como lo puedes ver aquí entonces por ejemplo si quiero comprimir yo quiero que quiero poder extraer del n de rack algún ítem lo tengo que comprimir entonces colocó 9 de n de rack aquí y lo comprimon compresar n de rack y a partir de éste después voy a poderlos colocar en los if para que pueda utilizarla yo para poder extraer sus ores ya sabes que lo puedes colocar en los if y a partir de eso puedes obtener el crucer n de rack y a partir de esto después vas a poderlo colocar en los if para poder poder obtener los tropeos y así funciona esto pues muy sencillo no tiene ciencia creo que esta piedra la puedes volver a colocar aquí o necesitas el martillo no no la puedes volver a colocar aquí esto creo que entonces después lo vas a tener que llevártelo a otra maquinaria si para poder obtener el crucer n de rack que después a partir de esta piedra la vas a poder utilizar en el si bueno ni modo pero bueno por lo menos tienes esta maquinaria que lo que te permite es comprimir bloques ya sabes tienes una vez de estar comprimiéndolos en la mesa de crafteo puedes utilizar este autocompresor para ir comprimiendo bloques esto es muy útil para algunas recetas que requieren bloques comprimidos y bueno eso parecía un tutorial pero bueno otra cosa que no te había explicado del cuchillo de corte de cuartos cetrus es que si le das clic derecho sobre el aire te abre esta interfaz aquí puedes colocar un lingote de hierro ponerle un nombre aquí y después este esto te va a crear una etiqueta para que tú veas un ejemplo vamos a agarrar un lingote de hierro nos venimos para acá abrimos el cuchillo le colocamos el lingote de hierro aquí por ejemplo vamos a escribir babo puede ser cualquier nombre que tú quieras como puedes ver te crea esa etiqueta que tiene el nombre de babo puedes venir después a un uno de estos una prensa de estas claro ya yo tengo mi prensa colocada aquí colocas aquí en la etiqueta de la prensa bueno aquí lo que pasa yo tengo una prensa ya estás tengo ya preparada yo para aquí colocas una etiqueta de la prensa lo que pasa que tendría que yo que craftearme una prensa nueva colocas por ejemplo esta etiqueta de la prensa aquí y le puedes colocar después algún algunos ítems especiales de la presencia de ti por ejemplo le puedo colocar una interfaz de la presencia de ti dentro de la prensa y colocarle este nombre le puedo colocar a esta interfaz por ejemplo babo y si colocas esta m interfaz en alguna maquinaria por ejemplo si yo me vengo para acá y colocó esa interfaz sobre este aloe furnace esa maquinaria va a salir con ese nombre no sé si me explique bien o sea si yo me vengo por ejemplo a la terminal de esta de interfaces en vez de a salir aquí a los furnace para salir con el nombre de babo eso es una forma de cambiar los nombres a las maquinaria que tienes colocadas con la con la interfaz bueno eso es una pues para cambiar los nombres si tú quieres colocar nombres específicos no sé puedes también cambiarle los nombres a los ensambladores moleculares por ejemplo si tienes vamos a venirnos para acá el momento aquí donde está imaginaria pesada por ejemplo si tienes varias de estas computadoras de este ya sabes que a la hora de craftear aquí puedes escoger por ejemplo procesadores si tuvieras varios de estos procesadores varias de después tener varios ya sabes que puedes tener varios procesadores de estos de crafteo le puedes poner nombre y eso lo haces con estas etiquetas bueno en fin muchas cosas que puedes hacer que no te había explicado pero bueno ahí lo tienes si quieres saber más de esto pues vete un tutorial de la pieza energetics ya sabes esto no es un tutorial de no estamos haciendo un tutorial de estas cosas pero bueno ya sabes que babo le encanta hablar de esas cosas cuando estamos jugando tenemos este cuchillo que no lo había explicado pero bueno ahí está es otro de los ítems que me he crafteado aquí para que veas que poco a poco vamos progresando en los ítems que vamos utilizando en este mod otro otro ítem fabuloso que no había crafteado es el manipulador de entropía esto necesita energía pero este ítem está fabuloso domino esto se ve para cambiar bloques en tu mundo por ejemplo si yo me consigo vamos a ver por aquí a ver si consigo por aquí un bloque de césped por ejemplo si me consigo un bloque de césped y le doy shift clic derecho lo va a cambiar a su versión cocinada ves lo cambia a tierra si yo por ejemplo le doy a shift clic derecho sobre un bloque de agua lo va a cambiar a hielo y así sucesivamente por ejemplo si me consigo un bloque de g de arena a ver a ver clic derecho no sé porque a veces es con clic derecho o shift clic derecho bueno todo prende fuego shift clic derecho para algunos bloques y clic derecho con otro ves como un bloque de arena lo cambia a cristal y eso está fabuloso para cambiar bloques en tu mundo se supone que lo cambia a la versión cocinada si consigo bloques de piedra que no sé si vamos a conseguir por aquí bloques de piedra con la grava no me acuerdo qué era lo que hacía no no hacía nada lo sencillamente en los en los prende fuego no funciona esto no funciona con todos los bloques pero bueno tenemos una herramienta nueva a ver si conseguimos un bloque de piedra por aquí esto no a ver es con shift clic derecho si lo cambia a roca y así sucesivamente bueno tenemos esta otra herramienta que está muy fabulosa para que la puedas utilizar en tu mundo aquí en en este país de modo o sea es que tenemos un montón de mod fabulosos un montón de mod fabulosos vamos a colocar esta herramienta aquí bueno vamos 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 a colocar aquí no no vamos a estar utilizando así como que mucho pero vamos a colocarla por aquí vamos a ponerla por aquí voy a hacer un corte y ahorita regreso y bueno en fin estoy de regreso después de haber terminado ese mi mini tutorial que ya no sé vocalizar vamos a terminar de explorar lo que es él él inmersive engineering y hay cosas que quiero pues terminar de craftear vamos a y vamos a actualizar nuestro blast furnace el horno este que se llama el horno infernal vamos a actualizar no nos podemos craftear un horno mucho mejor que va a ir mucho más rápido aunque esto ya prácticamente no lo estamos utilizando para poder craftear nos pues el lingote de steel porque esto ya sabes que lo podemos craftear en otro tipo de maquinaria pero bueno como babo quiere pues yo quiero pues dejar esto pues ya sabes que quiero pues quiero dejar todos los moslitos pues que ya me enredo no sé se me van las palabras ya no sé lo que quiero decir pero bueno como yo quiero dejar todos los mos completos vamos a llevar este horno infernal al siguiente nivel que se llama el horno infernal mejorado o el improve blast furnace para esto vamos a necesitar estos bloques que son los ladrillos infernales y los debemos y debemos hacer bloques reforzados que son estos bloques que ves aquí que son estos ladrillos infernales reforzados que se craftean de esta forma vamos a buscarlos por acá vamos a ver si los podemos ver de esta forma con steel plate creo que no voy a tener steel plate un momento steel plate tengo una sola que bien que bien pero creo que tengo automatizado para hacer estilo a ver tengo automatizado para hacer estilo vamos a ver cómo va el crafteo de esto tengo todavía programado 17 vamos a darle cancelar que estaba crafteando estaba crafteando esto porque necesito ahorita te muestro mira tengo un crafteado 83 estaba crafteando 100 de estos bloques porque necesitamos craftear esto lo dejo yo fuera de cámara nos estamos crafteando estos bloques este estructura frente irwan necesitamos estos los conectores necesitamos un montón necesitamos craftearnos 24 de estos ítems para poder implementar el board resource miner que éste es otra minera del void pero éste sirve para poder sacar recursos en vez de sacar minerales lo que hace es sacar recursos como puede ver podemos extraer piedras podemos extraer tierra podemos extraer grava o sea lo que nos va a permitir es extraer otro tipo de recursos que no son ores presencialmente vamos a tener arena mármol o sea otro tipo de eso pero para poder hacer esto necesitamos 24 de estos structure frame necesitamos 20 structure panel y para eso necesitamos los conectores bueno en fin vamos a craftearnos entonces el estilo vamos a decirles que nos crafte que el que será bueno que será bueno vamos a decir que nos crafte unos 50 unos 50 si iniciar esto ya lo tengo todo automatizado mientras se está haciendo eso a necesito ver si puedo craftear me vamos a ver vamos a venirnos para acá para que tú veas te voy a ir enseñando cómo tengo automatizado esto yo coloqué esta terminal de interfaces que esto es de la pista de nieti que te permite ver todas las maquinarias que están colocados con mi interfaz la de mis interface es esta que está aquí que te permite automatizar los procesos de crafteo entonces como puedes ver aquí tengo todas las maquinarias que tengo como puedes ver ya tengo algunas fabricaciones de lingotes de algunas maquinarias tengo algunas prensas colocadas pero no tengo siete prensas colocadas donde podemos craftear varios de estos ítems deja ver si tengo esto es aluminio no no tengo el de steel vamos a craftearnos uno para poder craftearnos steel esto nos venimos para acá dime que tengo steel a ver si tengo aunque sea uno de steel tengo una de steel entonces para podernos craftear esta de steel la podemos hacer aquí con un lingote de steel entonces nos venimos para acá a ver que me enredo que ya no sé vamos a buscar un lingote de steel necesito uno necesito uno solito nos venimos aquí a nuestra terminal de patrones borramos esto colocamos un lingote de steel lo llevamos para allá esto va a dar como resultado una de estas crafteamos esto y está esto verdad steel plate si si verdad si una steel plate nos venimos para acá esto me evita estar yendo a la maquinaria como puedes ver esto está fabuloso nos venimos a la prensa de metal y la colocamos aquí que esta es la prensa donde voy a poder con los craftear meses entonces para que tú veas para aplicarte un poco lo que hice me crafte esta maquinaria que ves aquí que son este ensamblador molecular esto me permite esto te enseño esto me permite craftear cualquier otro tipo de ítems que no se craftea con las maquinarias que normalmente tienes por ejemplo esto es como si fuera una mesa de crafteo gigante en vez de tener vamos a venirnos para acá en vez de tener interfaces esas en mi interfaces por ejemplo en un alofurneis o conectados a un fábrica un horno de inducción o sea maquinarias que no sean normales que son de otros mods como por ejemplo esta que ves aquí el alofurneis puedes puedes colocar en ese crafteador molecular recetas como por ejemplo una mesa de crafteo que lo que tengo yo aquí patrón codificado de este de bloques de hierro bloques de estaño y aquí puedes colocar la cantidad que tú quieras entonces en esto para poder hacer esto necesitas estos bloques que esto bueno esto no te lo enseñe porque lo hice fuera de cámara necesitas ensambladores moleculares porque mientras más en mi interface coloques tú aunque me atragando en mi interface coloques mayor va a ser la cantidad de de crafteos que vas a poder realizar a la vez pero el problema es que necesitas tener colocados por ejemplo si tienes yo como tengo 14 en mi interface necesitaba tener 14 canales 14 canales para la emite fe que lo que tengo aquí 14 canales para poder conectar todas esas en mi interface si yo no utilizaba estos ensambladores moleculares tenía que tener 14 cables conectados a cada una de estas en mi interface al colocar ensambladores moleculares conectó automáticamente todas las en mi interfaz bueno te aparece un tutorial como te digo yo este va a ser el capítulo que se va a dar tutorial tutorial de la pizza y como puedes ver al conectar los ensambladores moleculares quedan conectadas todas las en mi interface directamente a entre sí y como puedes ver sencillamente tengo conectado tres puntos y estas todas todas las en mi interface están conectadas como si fueran un bloque entre sí no sé si me explique muy bien pero bueno yo me entiendo lo que quiero decir como puedes ver mira esto queda bonito así que se ve que los crafteos que estoy teniendo y bueno yo voy a hacer un pequeño inciso mientras se crafte a esto quedan 16 lingotes por craftear o vamos a hacer algo mientras esto se craftea porque necesitamos craftearnos los ladrillos de infernales reforzados vamos a craftearnos otro ítem importante que quiero que quiero para poder terminar el capítulo de la inmersive engineering que por cierto vamos a reclamar aquí nuestros cofrecitos que ya tengo todo esto listo vamos a reclamar este cofrecito y vamos también a reclamar este cofrecito que tenemos listos estos estas tareas tenemos a ver a esta ya la tengo y mira inventor y upgrade que también ya lo tengo esto no lo voy a volver a hacer porque ya lo tengo y esta mesa ya la tengo vamos a craftearnos este último ítem que nos falta mira que hace una mariposa por aquí bueno bueno ya están escapándose son libres de volar a donde quieran este ítem que es el proyector que es un ítem que me falta para poder terminar el capítulo del inmersive engineering vamos a irnos a casita vamos a irnos rápido aquí entonces vamos a buscar el proyector que lo tengo por acá horno horno de coca de proyector no donde estará el el proyector normal es lo que quiero que bueno que la lío la lío la lío la lío con el teclado proyector como se llama esto pues entonces pero a con j a ver entonces el proyector es en inglés mis queridos bambinos proyector es este que está aquí se craftea de esta forma creo que me van a faltar ítems le doy a la letra letra k es lo que estoy buscando todos los ítems que me faltan me faltan lingotes no tengo lingotes de hierro en serio cristal cristal no tengo cristal en serio no tengo lingotes de hierro porque no tengo lingotes de hierro no tengo lingotes de hierro wow se me acabaron los lingotes de hierro vamos a ver cómo va esto me quedan 3 26 segundos vamos a decirle que nos crafte unos lingotes de hierro hierro vamos a decirle que nos crafte unos 10 lingotes de hierro pero no hay cpu porque todavía se está crafteando necesitamos craftearnos otro cpu para poder tener varios cpu o aumentar o aumentar el cpu ese que tenemos allá hay que ponerlo más grande de verdad esto hay que ponerlo más grande para que podamos hacer varios procesos a la vez esto hay que aumentarlo o tener varios cpu varios procesadores para poder hacer varios procesos a la vez porque esto nos está limitando bastante esto voy a tener que yo yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara para irlo ampliando poco a poco porque esto si nos está limitando a ver qué hacemos vamos a agarrar hierro vamos a ver aquí hierro no tengo polvo de hierro si tengo polvo de hierro vamos a agarrar esto mira vamos a venirnos aquí de rápido al horno como no tengo como tengo ocupado eso allá vamos a venirnos para acá y vamos a hacerlo aquí ni modo vamos a hacerlo manualmente esto aquí tengo dos y necesito cristal tengo arena vamos a venirnos para acá en esto y aquí tenemos estos hornos vamos a colocar arena aquí necesito que un cristal verdad un cristalito con un cristalito tengo más que suficiente para hacernos el proyector y para dejar por terminado ese capítulo nos venimos para acá ahora sí ahora sí bambinos tenemos el proyector listo este proyector sencillamente lo que hace es que te muestra bueno esto creo que hay que meterlo craft with engineer manual ok hay que craftearlo con el manual del ingeniero que el manual del ingeniero lo tengo aquí a ver si hay que craftearlo con el manual del ingeniero entonces vamos a ver como sea maestro manual como se llama esto que se me olvida manual del ingeniero esto se craftea con esto vamos a craftearnos uno más para no utilizar el que ya tenemos por ahí manual del ingeniero nos venimos aquí a la mesa de crafteo colocamos esto y entonces será que había que craftearlo con un manual del ingeniero a ver 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 que creo que babo hizo la babosada craft proyecto urbina de ingeniero manual turnet to the page of the machine you want to build to set it como es esto bueno vamos a escoger nuestro cofrecito lingote de terracero wow bueno cuánto me entregó uno solo va hubiera sido mejor si me hubiera entregado varios pero bueno no pasa nada no pasa nada bambinos vamos a ver cuántos steel tengo y tengo 80 vamos a craftear nos tengo cuántas 27 para podernos craftear entonces estos ladrillos reforzados necesitamos 27 vamos a craftear nos unas 27 de esas steel alter alter craft vamos a decirle aquí 27 iniciar iniciar que te crafteo unas 27 y bueno esto no lo entiendo yo muy bien yo creo que hay que abrir el manual y a ver improve platform nice yo creo que lo abro aquí y después lo pongo en una mesa de crafteo con esa página abierta ok ok horno infernal mejorado proyector entonces al escoger la página bueno esto ya lo tengo por acá lo dejo guardado ahí voy a poder proyectar voy a poder proyectar cómo funciona esto ahí está voy a poder proyectar el horno infernal por ejemplo si yo quiero que hacer el horno infernal me va a ir proyectando poco a poco dónde tengo que colocar yo las partes del horno infernal y ya esto para esto sirve este proyecto sencillamente ya no tiene otra función se acabó cómo quito yo esto ahora no se puede quitar si se puede quitar o eehhh immersive petroleum cómo quito esto yo pues cómo quito este el hologram como lo quito señor ok shift click derecho bueno para esto sirve este proyecto vamos a dejarlo por acá no lo voy a necesitar wow, 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 espérate, espérate no lo voy a ocupar no te necesito, ya yo sé cómo se construye eso, vamos a dejarlo por ahí entonces, concluido el episodio del Immersive Engineering, que por cierto después voy a implementar este Windmill que es una estructura que me falta por hacer hay que craftearnos esta estructura esto es un molino de viento que no lo tengo implementado, pero en el siguiente episodio vamos a hacer un molino de viento, lo voy a dejar para el siguiente episodio, vamos a ver cómo va nuestro este, estas estas, cómo se llaman la Steel Plate Steel Plate, tengo 28 vamos a colocar esto aquí, vamos a colocar esto acá tenemos estas reforzadas tenemos 28 y ahora me falta una tolva, a ver si tengo una una tolva, por aquí tengo una tolva esto está listo y ahora necesito mi martillito mi martillito del ingeniero vente para acá nos volvemos a subir esto lo hacemos en el mismo lugar donde estaba el otro entonces colocamos va a ser 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 creo que va a ser así si no me equivoco colocamos esto aquí y ahora está listo ah no me falta me falta me falta espera, espera vamos vamos deja las prisas vamos deja las prisas que todavía falta un piso efectivamente falta un piso de estos bloques listo y ahora sí nuestro martillo del ingeniero listo está nuestro horno ah pero este ya lo había crafteado aquí de babo pero que es que eres tonto babo es que eres tonto babo es que eres tonto babo bueno vamos a quitar esto vamos a quitar esto es que eres tonto babo eres tonto y lo demás es cuento babo bueno quitado esto ni modo ya lo tenías crafteado allá babo bueno este espacio lo vamos a dejar para otra cosa aquí nos podemos hacer un tanquecito nos podemos de repente hacer esto que por cierto a ver bambinos yo me a mí me gustaría craftearme aquí de esto me gustaría craftearme mira terminado immersive engineering completado bambino completado este capítulo por cierto vamos a reclamar este premio de aquí que es lo que me falta este completado vamos a ver si nos entrega algo fabuloso estofado último wow y esto de avaritia esto esto bambinos este estofado último del avaritia esto es una poción mágica si recuerdo bien esto me da me da super poder bueno no super poder pero me da me da cosas fabulosas vamos a dejar nuestro martillito aquí y lo que me quiero craftear a lo que yo quiero ir me quiero craftear a ver quiero irme para acá me quiero hacer este tanque quiero hacerme este tanque porque porque para poder para poder seguir desbloqueando las gates que tenemos acá a ver un momentico estas que están aquí getting started para poder hacer esto que ves aquí para poder desbloquear este nivel 10 necesitamos hacer el enderium kit ok esto para poder hacer esto necesitamos hacer el molten enderium o sea necesitamos craftearnos este item este item ok solamente lo podemos hacer aquí en en el pues en este en este en el horno de aleación ok pero pero para poder alear estos items necesitamos plomo fundido el platino platino fundido ok que esto se crea con con platino pues ya no recuerdo como es que se hace esto platino melter mena brillante ah con mena brillante aquí está con mena brillante y y hay que hacer el ender resonante se hace el ender resonante que es el otro que nos falta donde está alear es el ender resonante se hace en el melter con este pero creo 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 y esto lo vamos a comprobar ahorita no puedo colocar creo que no puedo colocar en el melter no puedo colocar perlas de ender creo que no puedo colocar aquí perlas de ender es lo que quiero ver creo que no puedo no puedo exactamente no puedo fundir aquí perlas de ender entonces lo que hay que hacer es colocar directamente el líquido el ender resonante en el tanque entonces como aquí no puedo colocar líquidos directamente me tengo que craftear este tanque este tanque que estaba mostrando aquí antes donde está este este tanque que está aquí este sirve para almacenar cualquier tipo de líquidos y es algo que me quiero craftear entonces para eso necesitamos los city bricks que los tenía por aquí a ver estos que creo que tengo por aquí a ver si tengo por acá si cómo se escribe esto ladrillos chamuscados que están en español ladrillos ladrillos chamuscados pero bueno babo chamuscados chamuscados es más fácil no tengo no tengo vamos a craftearnos algunos cuánto me podré chamuscar cuánto me podré chamuscar yo y cómo se craftean estos ladrillos chamuscados con argamasa vamos a ver vamos a ver si me puedo craftear esto cuánto me puedo craftear de esto 64 vamos a craftearnos unos 64 más vamos a cocinar esto vamos a venirnos para acá violentamente a ver no quiero que este episodio se me haga muy largo lo voy a cortar mientras estoy cocinando esto y ahorita nos vemos bueno aquí estoy de vuelta otro ítem fabuloso que me había crafteado y no te he explicado es el interdiction pulsar que este es del mod cyclic que su crafteo es bastante sencillo como lo puedes ver y este lo que hace es sencillamente como lo dice la explicación es repeler los mob hostiles en un rango de 32 bloques cada 10 cada 10 los mob hostiles que se acerquen los repele en un rango de 32 bloques vamos a colocarlo y que empieza a funcionar bueno ya tengo listos todos los los bloques que necesito porque vamos a craftearnos el tanque este del el tanque este del tinkers que es para almacenar líquidos para podernos hacer vamos a quitar esto de aquí esto lo vamos a quitar esto no lo voy a necesitar por lo pronto adiós 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 bueno este cable vamos a dejarlo por ahí eso en algún momento lo vamos a necesitar más adelante quién sabe para qué y vamos a hacer nuestro tanque de almacenamiento de líquidos del del tinkers del mod tinker vamos a hacernos bueno 1 2 3 yo creo que de 5 bloques estará más que suficiente 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 de 5 por 5 va a estar más que bien a ver esperemos que me alcancen los bloques creo que nos van a alcanzar los bloques vamos a pero espera hay que colocarle hay que colocarle un controlador de estos de controlador de tanque hay que colocarle un uno de estos de entrada un un drenador y vamos a colocarle aquí arriba uno para que pueda extraer líquidos uno de entrada y uno de salida puedes colocarlo a la altura que tú quieras yo coloco el de salida aquí para que esto que vamos a colocar ya vas a ver vamos a colocar estos alrededor vamos a ver si me alcanzan si son suficientes creo que no me van a alcanzar los ladrillos es lo que estoy viendo yo es que esto tengo que después rellenarlo con ladrillos y voy a tener que parar el episodio después otra vez aparte que no me gusta como está quedando aquí este tanque lo voy a mover no me gusta mucho como está quedando aquí este tanque se ve un poco feo pero ya no tengo espacio aquí arriba donde le podré colocar esto tengo que buscarle una ubicación un poco mejor y por cierto bambinos una disculpa porque los episodios me están quedando muy largo lo que pasa es que me emociono mucho me encantan ya sabe este pack de mod me encanta mucho esta serie y bueno los episodios me emociono y pierdo la noción del tiempo y grabo los episodios muy muy largos y bueno ni modo es lo que hay yo creo que no me va a alcanzar esto voy a tener que parar la grabación y ya que termine la estructura ahorita regreso porque voy a tener que craftear un poquito más de estos bloques ni modo mira me quedé me quedé corto ahorita que tenga ahorita que crafte un poquito más de estos bloques regresos para que vean el tanque terminados bueno entonces de regreso ya tenemos nuestro tanque hecho crafteado como puedes ver cuando sale esta especie de agua aquí es que el tanque está listo entonces tú te vas a preguntar yo se va miro vamos y para que estamos crafteando ese tanque porque precisamente bambino nos tenemos que craftear este líquido pues este en de molten enderium y como no podemos eso lo creamos a partir de una aleación que es ender resonante molten platinum y plomo fundido y como no podemos colocar precisamente en este horno el molten enderium para poder crear la aleación porque no podemos ya saben que no podemos meter perlas de ender aquí para poder crear el ender resonante tenemos que colocar precisamente el ender resonante en un tanque para poderlo alear con los otros líquidos y eso se hace en esta especie de tanque precisamente para eso crafteamos este tanque bueno yo espero que te haya encantado el episodio de hoy una disculpa mal porque el episodio se hizo un poco largo pero bueno es lo que hay yo espero que ya en los próximos episodios podamos volver a los episodios cortitos y podamos ya avanzar un poco más en lo que quiero yo avanzar de lo que quedan de los mods bueno hay muchas cosas que quiero hacer tengo muchas cosas en la cabeza bambinos hay cosas que quiero terminar de aquí hay cosas que quiero avanzar como puedes ver ya terminamos el immersive engineering esto está completado hay maquinarias que quiero terminar de completar que no salen en este capítulo a ver que no salen en este capítulo esto es apenas raspamos la superficie de este mod hay maquinarias que vamos a terminar de ver por supuesto este mod no está completo hay cosas que quiero ir avanzando en los otros sobre todo en el forestry quiero empezar a avanzar en ya saben que empecé a hacer cruces de abejas hay un ítem que es la jalea real que es algo que me interesa mucho para que vamos a necesitar más adelante para poder progresar en los otros mods que tenemos más adelante hay ciertas maquinarias del RF tools que quiero hacer para poder progresar esto es de nunca acabar bambinos esto es una pesadilla entonces hay ciertas cosas que vamos a ir progresando poco a poco en el siguiente episodio quiero implementar este voice resource miner quiero implementar el generador de gas porque necesitamos energía nos estamos quedando otra vez sin energía voy a estar revisando el sistema de energía porque por alguna razón estamos consumiendo demasiada energía y creo que hay pérdida de energía por alguna maquinaria esto lo voy a checar yo fuera de cámara porque creo que tenemos mal colocadas nuestras maquinarias de energía esto es un desastre no puede ser que tengamos tantos generadores de energía como puedes ver tenemos molinos de viento el mecanismo tenemos generadores de lava tenemos generadores de paneles solares y hay una fuga pero una fuga masiva de energía no sé qué está pasando pero bueno no sé algo malo hizo babo pero esto lo voy a estar revisando para que esto vaya funcionando mejor porque hay ciertas maquinarias de hornos del mecanismo que se me quedan sin energía esto lo voy a revisar si está enganso el episodio de hoy ya sabes deja un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de otros fabulosos episodios y de todo lo que estoy trayendo al canal de youtube ya sabes las reviews todo 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 los directos todo aquí ha sido Bobo357 y me despido adiós